Te duele el cuerpo Casi no ¿Por qué? Los ojos Lo siento un poco Como caliente De la fiebre No 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 Diagres El que tiene diagres es este Un problema de la garganta No Y eso es lo que más me sorprende Yo teniendo ese Ese currículum Prácticamente con la garganta No Pero están por ahí, ¿no? Están relacionadas Pero no, igual no No me duele ni Ni siento nada Extraño Bienvenido Antes de buscarte un oponente adecuado Vamos a enseñarte los controles Solo tienes que sellar Listo Listo Ajusta potencia Y suéltala Ya está listo para tu primera partida Vamos por tu oponente adecuado Oye, ya tu Yo tu persona estuvo en la garganta Ajá Y está como nada Porque no tiene ni rayones Ni nada Si Y bueno, también tiene buen aguante Porque No significa que nunca se me ha caído Si se me ha caído el problema Lo bueno es que no Ya Ya un Huawei ya estuviera fallando Que ya no le puedes cargar Que ya se te daño el cargador Y que la batería comienza a fallar Porque ha buscado un cargador ¿Eh? Pirata Eso es verdad Eso es verdad Porque lo primero que se daña a esas reinas Es en tono Con la batería Claro Y ya la nueva Por ejemplo Yo aprendí con Con los otros No No dejarlos cargar toda la noche Ahí Carga, carga, carga Eso también dice que Diminuye el tiempo de tu vida W7 de la batería Si quieren desconectarlo Ya es 99 Pero nunca dejarlos ahí Es que tu hermano Si tu te acuestas Y no sabes en que momento Ya termina de cargarse Claro Entonces eso sigue ahí Como recargándose O sea con los celulares antiguos Te entiendo Porque claro Demoran tanto en carga Que probablemente No llegue a 100 Después de Dejarlos cargando Pero los nuevos digest нас No 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 Pero El secreto ¡Vegana! ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡Bienvenido a casa Dave! ¡Bienvenido a casa Dave! ¡Escuchamos que eres un ciclista! ¡Pusimos un abogadero! ¡Pusimos un abogadero! ¿Dónde están los geográficos? ¿Cómo le armaremos? ¡Tienes 109 años! ¡No sé! ¡Mi abuela dice mucho mejor que él! ¡Oh, eso es increíble! ¡Jeje! ¡Mi abuela dice! ¡Pusimos un abogadero! ¡Pusimos un abogadero! ¡No vende la televisión! ¡Es un modelo del sur de Francia! ¡Guau! ¿No será difícil, hermana? ¡Deja de ensuciar mi camiseta! ¡Oh! Ahora que tú te ensucias no es divertido! ¡Ok! Pongamos estos... ¿Ustedes eran, eh, así en la vida real? Bueno, no está tan mal como que... ¿Cómo? ¿En qué sentido si llegan así? ¡Usted es, eh, una pareja bonita, ¿no? ¡Ah! ¡Puede ser! ¡No lo cuestiones! ¡No lo cuestiones! ¿Listo? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¡Vamos! ¿Por qué estará todo este líquido hidráulico? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ olan! ¡Vamos! 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 ¡En, vlez! Tengo algunas muestras. Opción número uno. ¿Que occiibles cuatro? Pues juega muy bien, el pelón. Os vento, gris. Opción número tres. Está pronto que ni me va a dejar jugar. Si, la había jodido que haga ya la Ya A ver Me encantaría pintar todo el frente del exterior De un color Y después decidir Si le ponemos un color De un color y otro a los lados Tengo que verlo porque esta casa es diferente ¿Quieres ese color en todo el frente? En todo el frente de la casa ¿En todo el frente de la casa? Confía en mi No puedo equivocarme Quiero que le guste mucho a Marcos Ok, haremos de eso Gracias Yo me encargo Aunque aún está todo muy desordenado Creo que empieza a tomar forma Y empieza a darle vida en mi mente De verdad que estamos haciendo todo esto al mismo tiempo Porque como saben El foto vendrá desde California Que estemos listos A ver ¿En todo el frente de la casa? No ¿En todo el frente de la casa? No 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 cada vez cuando todo conectivo estará listo ah... ahorita se me complicó a ver... aaaah caramba, es con tiempo se unimos siento mas presión porque David no vio la casa gracias de hecho estamos cruzando los dedos para que terminemos no me di cuenta de eso oye, 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 con cuidado no podemos rayar estos títulos estos títulos crearon increíbles me encantan tenemos esta pieza de acá y este adhesivo comercial ya si bueno, vamos a una hora ok, vamos a la sala de sala ok muchachos podemos sacar esta pilla de acá pueden sacar esta alfombra de allá quiero ver como se ve si la pongo acá en el medio esto se ve en el medio ok, quiero colgar el letrero de oficina si para mi se ve bien esta casa antes tenía mucho encanto y garaje solo estaba escondida detrás de mucho polvo y de muchos años de abandono pero ahora que la pulimos cuando entro es difícil creer como era de veras me encanta como quedó la remodelación no 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gané. No, 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 no. No, 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 no Cuatro, listo Cinco, listo Ya no me salió la carambola A los años no he jugado a Villa Creo que si le das Si, si Si, si la vas a matar Eh, eh, eh Ahorita no 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 Mmm Puede que si No, ahi no le das Se te va, se te va Se te va, claro Ah, el equilibrio es la parte fregada de este juego Listo Ahi Uoooo, pero Que el puntero no ayuda para ese tipo de jugada No Muy bien Ay, que encerrada te pegaste ahí compa Pero lo puede, eh, 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 no No, 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 no No, no, no No hay ni peligro No, 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 no No hay ni peligro Claro No hay ni peligro No hay ni peligro Ahi A ver aquí... Ya saco más acá... Ahí creo una vez... Muy bien... Muy bien... Un baño... Voy a llamar a la sala de estar porque esto es deprimente... Ah... Solo tú sientes... Solo uno sientes... Tienen solamente un baño... No es competencia... Con una familia de seis... Tres habitaciones pequeñas... Sin baño... Que es muy poco funcional... Uuuuh... 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 La opinión de Jess... Yo... Amo esta casa... Me encanta toda la casa... Estoy orgullosa... Y tú... Tiene carácter... Samuel... Habla con Samuel... Le pide que a él... No es... No es... Pero... Necesitamos... Otro año... Y... Necesitamos más espacio... En la sala de estar... En la sala de estar... Ay... Es que no... 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 Hecho de esa forma... Nunca va a entrar así... Ni con toda la técnica... del mundo... Está hecha para que rebote... y se vaya... Tengo que acceder hacia la esquina Ajá, más o menos No, no Un poco de ángulo Un poco de ángulo Un poco de ángulo Claro, ahí está No, es muy pequeño para ser para siempre Por supuesto, encontraré la calle